bienvenidos a este vídeo tutorial para la línea halo 2 soy ricardo horera con support científico aplicaciones para hana instruments en esta versión el equipo cuenta con una pantalla la cual nos permite pues ver la información directa y operación del equipo ya si queremos realizar la conectividad directamente por bluetooth que es la novedad que trae este sistema lo podemos realizar directamente descargando la aplicación de hana lab esta aplicación pues la podemos utilizar también tanto para ios como android para tablets y directamente en nuestro dispositivo celular también cabe recordar que contamos con 15 versiones diferentes de la referencia halo 2 dependiendo de la industria que queramos dirigir o a la matriz que queramos analizar de entre las cuales tenemos para la versión directamente de toma de ph en piel también toma de ph en alimentos o contamos con otras versiones que son con sonda en plástico tenemos la versión con sonda de titanio para muestras con agua como aguas residuales y también para muestras semi sólidas como lo que son cremas o la parte cosmética entonces también contamos con versiones para este tipo de aplicaciones la diferencia entre todas estas versiones directamente lo que vamos a encontrar es la disposición de la punta del electrodo la configuración del sensor o la parte de la parte de la punta del sensor pues viene dispuesta para la aplicación que se requiere como tal por ende es indispensable identificar qué es lo que queremos medir con nuestro equipo para así adquirir la referencia idónea para la matriz una vez tengamos el equipo pues podemos operarlo de dos maneras diferentes una operación que sería la operación directa con el equipo manipulándolo directamente desde el medidor o una operación mucho más alta que sería mediante nuestro nuestra aplicación de hana la app esta aplicación con el contacto de descarga gratuita y la podemos utilizar para tanto android como ellos esa una de las instalamos en nuestro equipo o nuestro device en este dispositivo pues podemos utilizarla conectándolo por vía bluetooth esa es la gran innovación o novedad que trae estos sistemas halo 2 que podemos conectarlo con la protocolo de bluetooth y tienen una distancia aproximada máxima de 9 metros lo que nos permite pues el o lo que eliminamos acá directamente es el uso de cables estos ya son dispositivos que no vamos a tener un cable o una sonda conectada a un equipo o un medidor de mesa y lo que vamos a eliminar del total es fallas por ruptura o fractura de un cable entonces ya estos dispositivos al manejar el protocolo bluetooth pues tenemos la gran ventaja de que no vamos a tener fallas por conectividad directamente por un cable entonces mediante la aplicación y mediante nuestros equipos que son altamente compactos y portátiles con ip65 garantizando pues que tenga también resistencia a lo que es las condiciones ambientales y sin sacrificar precisión y repetibilidad en nuestros resultados entonces vamos a tener un equipo profesional para uso en tanto el laboratorio como rutinario como también para la alta exigencia de aplicaciones industriales este equipo se suministra de fábrica directamente vamos a ver con los sistemas buffer o sachets que son para la verificación de entrada de nuestro sistema vamos a encontrar concentraciones de ph 4 y ph 7 adicionales pues vamos a tener lo que es la solución de limpieza para hacer el mantenimiento preventivo de nuestro equipo por último pues vamos a tener como el certificado de calidad que se le hace el test de fábrica la solución electrolítica de almacenamiento dependiendo pues la aplicación que vamos a utilizar va a traer tanto la solución electrolítica que es rellenable en este caso pues contamos con referencias que podemos rellenar el electrodo y restaurar la vía útil del mismo y por último pues vamos a encontrar nuestro medidor con este medidor pues todos vienen con su tapa almacenamiento y una pila seré 20 30 esta pila tiene una vía útil aproximadamente de mil horas de uso continuo y se reduce a unas 500 horas cuando lo mantengo con el bluetooth conectado continuamente una vez ya los sachets cumplen su vida útil o los utilizamos pues se recomienda adquirir las soluciones ya de uso continuo que son h buffer de ph 7 4 y 10 con las referencias h i 700 7 70 4 70 10 y las soluciones de almacenamiento h i 70 300 que se recomienda pues la que vamos a utilizar siempre que el equipo no esté en uso en la tapa de protección y por último vamos a contar con la solución de limpieza general h i 70 61 que nos permite pues alargar la vía útil de nuestro electrodo y mantenerlo en condiciones idóneas para obtener lecturas estables y repetibles a continuación vamos a realizar la operación de nuestro equipo directamente desde el medidor y seguido vamos a realizarlo junto con la aplicación de hana lat app ahora continuamos con la operación de nuestro equipo directamente desde la función de nuestro medidor y seguido pues vamos a realizar la función operación directamente desde la aplicación de hana lat app este equipo pues dispone sólo de un botón ubicado directamente debajo del display que con él vamos a hacer toda la configuración la parte posterior pues vamos a tener ya la adaptación de la batería este halo 2 el que tenemos actualmente es el 98 10 4 12 que es para uso en laboratorio para muestras totalmente líquidas en el sentido del equipo primero pulsamos el botón una vez lo arrancamos nos va a mostrar el porcentaje de batería y iconos como lo que es el icono de bluetooth que está conectando buscando el device este lo va a hacer cuando estemos operando la directamente la aplicación nos va a mostrar un icono en la parte superior que dice cal indicando pues que el equipo ya tiene una calibración de usuario el valor de ph y en la parte inferior vamos a tener la temperatura como tal indicando que atc que es compensación automática el estabilizador de la lectura va a aparecer un reloj de arena cada vez que esté el reloj de arena esté en la pantalla indica que está leyendo una vez desaparezca de la pantalla pues sería que ese es el dato o la lectura ya está estable ahora para configurar nuestro equipo o para hacer la configuración la configuración inicial se va a hacer desde la parte posterior en la parte posterior vamos a retirar la tapa donde vamos a encontrar pues la batería cr2032 que es el compartimiento como tal de la batería esta batería pues tiene una durabilidad de mil horas de uso continuo o de 500 cuando el bluetooth esté activado en la parte inferior en el costado vamos a encontrar directamente un botón el cual nos permite entrar al menú de configuración esta configuración la podemos hacer desde nuestro con nuestro botón o de una manera mucho más sencilla con la aplicación de canal app si lo hacemos directamente desde nuestro equipo pulsamos el botón no lo pulsemos el equipo ya está en la configuración de temperatura en la pantalla nos va a decir si queremos grados celsius y si pulsamos el botón lo podemos pasar a grados paréntesis si volvemos a pulsar el botón de configuración nos va a aparecer que la calibración como la deseamos realizar si a dos puntos fue por ejemplo ph 7 y ph 4 o a tres puntos y fue ph 7 4 y es a cuatro puntos lo podemos realizar directamente con la aplicación de hana lab entonces en este caso vamos a realizarlo en dos puntos volvemos a pulsar el botón de configuración y nos va a decir si queremos buffer hana 7 0 1 4 0 1 o 10 0 1 o buffer acorde a la ctm como tal 268 982 y 10 punto 0 1 en este caso lo vamos a hacer con 7 punto 0 1 y 4 punto 0 1 volvemos a pulsar el botón de configuración y ya nos indica la resolución o las cifras significativas en este caso podemos ver dos cifras significativas después del punto o una cifra significativa eso ya depende de la precisión que requiera la lectura de la matriz ahora nos va a una de los pulsamos nuevamente el botón de configuración podemos ver directamente mantenemos el grupo activado para hacer directamente la directamente que lo se reconozca el device cuando vamos a conectarlo a un celular o a una tablet o que el bluetooth esté totalmente desconectado se hace que no vamos a trabajar con la aplicación en este caso vamos a mantener encendido para luego hacer la configuración directamente también con la aplicación de hana lab si se continuamos configurando el equipo ya con esta aplicación o con este paso siguiente podemos pues borrarlo del dispositivo o borrar del dispositivo al cual está actualmente el equipo configurado pues podemos borrarlo y resetear la configuración del bluetooth si volvemos a pulsar el botón de configuración pues vamos a tener la configuración de fecha de hora y de la actualización como tal de la parte de fecha y hora y por último si lo volvemos a pulsar pues ya regresamos al menú inicial que es el menú de lectura entonces por detrás tenemos el botón de configuración de nuestro equipo halo 2 como le mencionaba anteriormente también lo podemos hacer directamente desde la aplicación de hana lab de una manera mucho más sencilla y rápida una vez lo terminamos de configurar procedemos a conectarle nuevamente la tapa del compartimiento de baterías ahora para hacer la calibración directamente desde nuestro equipo en este número de medidor lo que vamos a hacer es mantener pulsada la tecla on off va a pasar al modo de calibración una vez nos muestre cal en la pantalla soltamos y nos va a aparecer el mensaje de use el buffer de 7.01 procedemos a tomar nuestro buffer de ph 7 retiramos la tapa de protección realizamos un enjuague o un lavado previo directamente de nuestro medidor lavamos el sensor y procedemos a incorporar el buffer de ph 7 se recomienda que utilicemos frascos plásticos con el fin de evitar pues daños en la parte sensitiva de nuestro centro de nuestro equipo agitamos y en la parte de la pantalla va a aparecer el mensaje de weight que significa que están corrigiendo y como vemos sale titilando la parte superior el mensaje de cal y el reloj de arena indicando pues que está calibrando corrigiendo y que la lectura se está ejecutando el equipo de manera automática va a pasar al buffer de ph 4.01 retiramos del buffer de ph 7 volvemos a enjuagar con agua adicionizada y procedemos a utilizar nuestro buffer de ph 4.01 incorporamos agitamos y esperamos que el equipo lo reconozca y empiece a realizar la corrección como tenemos configurar el equipo para dos puntos este sería el segundo automáticamente pasará a la pantalla de lectura la calibración que ha guardado internamente va a salir la en la parte inferior de la pantalla salir cal indicando que el equipo está ajustado siempre que la en la parte superior de la pantalla no esté el mensaje de cal indica que el equipo requiere ajuste o calibración una vez ya lo ajustamos podemos proceder al análisis de la muestra para las muestras que queramos medir directamente vamos a utilizar nuestro el equipo ya una vez ajustado podemos tomar la muestra y realizar la lectura para realizar la lectura en la muestra lo que vamos a utilizar es como habemos comentado este es un equipo que es para muestras líquidas entonces sumergimos el equipo en nuestra muestra aplicamos agitación pues para que se homogeneice y haya una mejor lectura y como les comentaba una vez desaparezca la el reloj de arena de la pantalla ese sería el dato que tomamos y así daría a terminar la la medición como tal como tiene la resolución de dos décimas pues maneja una precisión de más o menos 0.02 unidades de ph acá el equipo que se está haciendo la lectura y compensando automáticamente con la temperatura listo una vez tenemos la lectura de 7.15 unidades de ph retiramos la sonda de la muestra listo una vez tenemos la lectura de 7.15 unidades de ph retiramos la sonda de la muestra y procedemos a enjuagar de manera inmediata y por último almacenamos con la tapa de protección la cual tiene un mililitro aproximado de solución h70 300 que es la solución de almacenamiento esta solución siempre debe usarse fresca y así daríamos como la operación de nuestro equipo directamente desde el medio ahora continuaremos con la aplicación de hana lab app ahora continuamos con la operación de nuestro equipo halo 2 desde la aplicación de hana lab app descargamos la aplicación de hana lab ya sea por ios o por android depende de la plataforma que manejemos pero la vamos a encontrar directamente en el app de store en este caso pues la ingresamos a la aplicación y luego procedemos a hacer la conectividad el apareamiento directamente del medidor junto con nuestro device con nuestro dispositivo encendemos el equipo una vez lo encendemos el equipo pues nos va a mostrar la batería el porcentaje de batería y el bluetooth o la activación del protocolo de bluetooth nuestra aplicación hana lab vamos al icono de bluetooth y vamos a buscar nuestro device una vez lo encuentra hacemos la conectividad una vez ya se tenga la conectividad entre la aplicación y nuestro medidor halo 2 ya nos va a mostrar en pantalla nos va a mostrar en pantalla los datos reales que estamos viendo directamente desde nuestro medidor a la aplicación de hana lab en tiempo real el tiempo de respuesta es inmediato cualquier cambio de lectura que se vea directamente en nuestro medidor se haga reflejado de manera inmediata en la aplicación ahora ya tenemos la aplicación habilitada y la conectividad de nuestro equipo pues podemos configurar ya desde la aplicación la configuración básica del medidor como también el modo de almacenamiento esta parte de la aplicación de hana lab pues nos permite ya el almacenamiento de datos en tiempo real haciéndolo directamente desde el dispositivo o realizándolo directamente desde nuestro menú de la aplicación vamos a encontrar en la parte superior de la aplicación configuraciones como ingresar al almacenamiento o la memoria de los datos esta aplicación puede ser también compatible con los mediores H98494 y los Halo seleccionamos Halo y vamos a encontrar directamente el almacenamiento de datos o todo el historial de datos que tenemos con nuestro dispositivo nuestro medidor este equipo cuando cada vez que almacenemos pues va a tomar cada segundo las lecturas que están almacenadas y podemos enviarlas o compartirlas directamente por vía correo o whatsapp si lo tenemos conectado también desde un celular podemos compartirla desde por fecha por intervalos de tiempo desde la fecha X a la hora X y con hora inicio y hora final otra parte que vamos a encontrar en la parte del menú principal es la información es la información de nuestro medidor del dispositivo que tenemos conectado la referencia, el número de serie y la versión del software por otro lado vamos a tener el menú de ayuda que en esta parte vamos a encontrar toda la información de lo que es la versión de Halo 2 los configuración básica como realizar el desplazamiento por el menú y directamente la aplicación HANA Lab también vamos a ingresar a la otra pestaña de Halo que vamos a encontrar especificaciones técnicas de nuestros equipos de cada una de las versiones que hablamos inicialmente acorde a la matriz a medir vamos a encontrar también directamente las especificaciones técnicas y el cambio de la batería por otro lado también vamos a tener lo que es el modo o las medidas que vamos a tener las configuraciones como vamos a realizar la configuración de nuestro equipo y con la aplicación de HANA Lab indescargables tenemos pues ya esto es para el equipo H9819494 en información entonces ya tenemos lo que es todo lo que cumple con la parte de PH lo que es mantenimiento, almacenamiento, calibración y tutoriales básicos de la operación de nuestro equipo ya los cuidados preventivos, el almacenamiento en las soluciones de limpieza y el procedimiento pues todo eso lo vamos a encontrar rápidamente desde nuestra aplicación de HANA Lab y por último pues nuestros contactos esos contactos pues ya directamente para cualquier servicio o inquietud eso lo vamos a ver en la parte general que tenemos al costado de la aplicación ahora con la opción medida ya volvemos a retornar a la lectura de nuestro equipo para configurar nuestro medidor vamos al icono de configuración en esa parte pues vamos a encontrar la última fecha de calibración si deseamos almacenar un dato el modo de medida que si queremos medir PH o milivoltios la resolución entonces la configuración ya de nuestro medidor una vez entramos al modo de configuración en la pantalla de nuestro medidor va a aparecer SET MODEL se hace que estamos configurando nuestro equipo desde la aplicación de HANA Lab también podemos configurar la pantalla que queramos ver en la pantalla con gráficas y con tabla entonces como podemos ver ya se está cada segundo está tomando una lectura una media no la está almacenando directamente sino que la va midiendo y la va actualizando en pantalla lo mismo podemos ver con gráfica de comportamiento directamente desde lo que es la versión o la configuración de las unidades de PH la medición de PH versus el tiempo y también podemos configurar la que nos muestre la temperatura otra parte que podemos ver en la pantalla pues sería el modo básico y en la parte GLP que es de buenas prácticas de laboratorio vamos a encontrar el modo simple que nos va a decir la última fecha de calibración que se habilita en la parte inferior y el modo FULL que nos dice ya la fecha de calibración las lecturas obtenidas y la pendiente de calibración del mismo entonces esta es como la pantalla más completa y la recomendable porque podemos ver de manera directa cuando fue la última vez que se calibró nuestro medior ahora por otro lado tenemos la función de estabilidad como queremos que el equipo haga la lectura rápido, medio o lento como tal y la calibración buffer HANA o buffer MIS en este caso pues alarmas podemos activar alarmas por tiempos por lecturas de temperatura alarmas por pH y alarmas por milivoltaje este milivoltaje que mide es de pH no es directamente relacionado a potencial redox entonces podemos decirle al equipo que nos manda alarmas de pH si las habilitamos y podemos configurar un valor mínimo y un valor máximo si queremos hacer un control más estricto de una muestra de su comportamiento de pH de lo contrario lo podemos deshabilitar ahora para el modo de almacenamiento que tenemos de nuestro medior una vez ya lo tenemos configurado por último se va a tener el auto apagado del equipo deshabilitado a los 8 minutos de no operar o a los 60 minutos de no operación el equipo tiene su apagado automático esa sería la configuración básica de nuestro equipo lo que podemos realizar directamente desde la aplicación y que lo hicimos inicialmente configurándolo desde nuestro medidor pero es mucho más sencillo hacerlo desde la aplicación de HANA Lab App con la aplicación pues como les comentaba inicialmente podemos realizar lo que es la calibración también desde la aplicación y lo que es la toma de una lectura que en este caso nos va a decir si la lectura es estable o no directamente en la pantalla y la calibración de nuestro medidor directamente desde la pantalla para hacer la calibración lo que se procede es ingresar directamente a la al modo de configuración vamos a calibración y en calibración nos va a decir que podemos limpiar la calibración que él tenía una vez la limpiamos que la calibración que se tenía previa de usuario le damos ok y el equipo pues va a realizar directamente o nos va a pedir en este caso el primer punto de calibración que es de 7.01 para ello pues procedemos a retirar la tapa de almacenamiento vamos a realizar un enjuague de nuestro de la punta del sensor y en este caso pues vamos a incorporarlo en el buffer de pH de 7 una vez tenemos el buffer de pH de 7 lo sumergimos y el equipo pues lo va a reconocer de manera automática esto lo hace directamente desde la aplicación que son las ventajas que tiene de usar la aplicación de HANA Lab entonces una vez lo sumergimos en el buffer va a salir que reconoce y nos vamos a la pantalla que está calibrando el buffer de pH de 7.01 y nos dice que esperemos hasta que la lectura sea estable una vez sea estable entonces lo va a confirmar de manera automática en la pantalla cuando ya está estable corrige nos muestra el valor de pH y temperatura directamente confirmamos el buffer una vez se estabilice la lectura una vez se estabilice la lectura la lectura sea en la pantalla que tiene un espacio en la pantalla Gracias por ver el video. Entonces, una vez el equipo confirme, nos aparece en la pantalla confirmar buffer y almacena el primer punto de calibración. Continuamos con el siguiente punto, que en este caso va a ser de pH 4, o el buffer que queramos incorporar, ya que nos lo va a reconocer de manera automática. Alistamos el buffer de pH 4, agitamos, nos va a salir reconociendo el buffer en la pantalla. Una vez lo reconoce, pues ya lo identifica directamente como 4.01 y después seguido se va a habilitar confirmar buffer. Cuando la lectura ya sea estable, va a confirmar el buffer y nos va a realizar como tal la corrección. Confirmamos el buffer y ya nos va a quedar almacenado el pH 7 y el pH 4. De querer otros dos buffers más, lo podemos realizar. Un tercer punto de calibración o de lo contrario pulsamos Save Calibration y ya nos quedan almacenados los dos puntos de calibración que hicimos. En buffer 7, en buffer 4, la lectura que se obtuvo y la pendiente de calibración. Siempre que queramos continuar con mayor cantidad de puntos de calibración, que máximo serían 4, pues el equipo nos va a sacar la pendiente media o el promedio de las pendientes en cada uno de los puntos de calibración. Ese sería el modo de calibración mediante la aplicación de HANA Lab App. Ahora, para realizar el almacenamiento de un dato o una lectura, lo procedemos a realizar de dos modos. Mediante pulsando el botón directamente ubicado en el equipo o mediante la aplicación de HANA Lab App. Cuando lo hago directamente por el equipo, pues va a tomar el punto actualmente que estoy almacenando o la lectura que estoy tomando directamente. Entonces, en este caso, pues vamos a realizar una lectura de una muestra. Por ejemplo, tenemos una muestra. Siempre que vamos a realizar la lectura de la muestra, pues procedemos inicialmente a limpiar o realizar la limpieza. Una vez ya tengamos, hacemos la vacuna fusionizada, pues tomamos la lectura de nuestra muestra, de nuestra muestra directamente. Cuando le demos la lectura de nuestra muestra, nos va a indicar el pH y nos va a aparecer directamente a la lectura. Cuando aparece el equipo, nos va a mostrar el pH y nos va a decir que está fuera de calibración, pues porque nos está pidiendo un buffer de mayor punto de calibración. Igualmente, podemos realizar la lectura y realizar el almacenamiento. Siempre y también cuando hace la calibración, nos va a hacer condición del electrodo y, pues, el porcentaje de batería nos lo va a mostrar en la pantalla. Una vez la lectura sea estable, en la pantalla va a aparecer el mensaje estable y nos va a arrojar el dato. Este dato que tenemos actualmente en la pantalla lo podemos tomar directamente pulsando la tecla del botón del medidor y va a salir almacenado. Ahora se habilita un ícono de mensaje y acá directamente podemos darle el nombre a nuestra muestra. Entonces, en este caso le vamos a poner test 1. Una vez tengamos el nombre de nuestra muestra, pulsamos OK y el equipo ya va a quedar almacenado o la almacenada directamente en la memoria. El otro modo de almacenamiento que tiene nuestro medidor o nuestro equipo es, yendo a la configuración directamente por la aplicación, pulsamos la tecla en la parte de lock de almacenamiento, pulsamos guardar y la aplicación nos va a pedir directamente, si deseamos guardar todos los puntos y puntos con anotaciones, o sea, se hace con algún mensaje o alguna nota que yo le voy a poner directamente o lo va a configurar. Se recomienda siempre ponerle una nota que es como el nombre de nuestra muestra o lo que queramos como tal para darle una identificación al muestreo. Pulsamos, habilitamos la nota y podemos darle el nombre que deseemos. Y ahí ya podemos almacenarla. Una vez nos sale el mensaje de almacenamiento, podemos, para ingresar al historial, vamos a Log History y aquí ingresamos a Halo y vamos a ver lo que hemos almacenado directamente en nuestro medidor. Seleccionamos cualquier ítem y aquí vamos a mirar que el equipo está almacenando la fecha y la hora y en la pantalla nos va a mostrar también los almacenamientos o con las notas que hemos instalado o que hemos colocado directamente. Por ejemplo, acá colocamos una, cuando estamos midiendo nos va a decir que el pH estaba por encima y la información de la muestra. Sería el modo de almacenamiento que tiene nuestro equipo. Ahora, una vez que queramos enviarnos las lecturas que él tomó, en este caso, pues teniendo en cuenta la fecha y la hora en que se realizaron las mediciones, se puede generar el envío de estos datos. Para enviar los datos, se recomienda, pues el equipo lo va a pedir por intervalos de tiempo, directamente la aplicación y podemos darle una fecha de inicio, una fecha de fin, de las mediciones que se hicieron, dependiendo en el tiempo que lo queramos y por intervalos, si ya lo podemos seleccionar por un segundo, dos segundos o por minutos máximos, hasta por intervalos de 15 minutos. O si queremos enviar todo el lote como tal de análisis que se hicieron. Al enviarlo, podemos hacerlo en dos formatos, CSV o PDF directamente. Dependiendo del formato que queramos seleccionar, el equipo se exporta y nos va a decir en qué medio deseamos enviarlo directamente, ya sea por correo, envía correo o directamente como mensaje o como notas, directamente nos va a hacer el envío de los datos que acabamos de seleccionar. Ese sería el modo de almacenamiento de nuestro medidor. Si deseamos borrar como tal todas las lecturas que hemos tomado, vamos a la opción editar, seleccionamos las muestras o el historial que queramos eliminar. Podemos seleccionar todos de una vez y enviarlos o podemos eliminar y automáticamente los va a borrar todo el historial de almacenamiento. Y podemos volver al modo de lectura. Recordemos que tenía dos modos de almacenamiento. Directamente con nuestro, desde el botón o directamente con la aplicación o desde el modo safe. Directamente desde la aplicación de HalaLab. Estos serían los dos modos de almacenamiento y la operación de nuestro medidor Halo 2 desde la aplicación de HalaLab. Siempre que terminemos de tomar las lecturas, volvemos a hacer el lavado de nuestro electrodo con agua visualizada. Y proceder a almacenarlo con la solución HI-70300. Y automáticamente podemos apagarlo. Se va a hacer la desconexión de la aplicación. Una vez lo apagamos, ya hace la desconexión de la aplicación y pues podemos seguirlo activando en un próximo uso que se lee porque ya queda almacenado directamente en la aplicación o en el reconocimiento de nuestro medidor. Entonces ya en la aplicación de HalaLab ya queda nuestro medidor almacenado, ya queda reconocido el dispositivo y ya lo podemos utilizar en una próxima ocasión. Una vez terminamos la lectura, siempre lo almacenamos con solución de almacenamiento y podemos realizar un nuevo medición en las próximas. Y así daríamos terminado la operación de nuestro equipo Halo 2 mediante nuestro sistema o nuestro software como tal de la aplicación de HalaLab App. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.